Sé que ya te fuiste de mi lado, quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo, noche más que nunca te extrañé Y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo, porque aún te amo Buscando entre mis fotos un retrato, y una carta que escribiste para mí Yo no pude contenerme llanto, acostado en mi cama pensé en ti Y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque te amo, porque te amo Y lloré, y sufrí, porque me duele, ay, cómo me duele Buscando entre mis fotos un retrato, y una carta que escribiste para mí Yo no pude contenerme llanto, acostado en mi cama pensé en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo, porque aún te amo Cómo le digo a mi alma, que te tiene que llorar Cómo le explico a mi alma, que te tiene que olvidar Y lloré, y sufrí, y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo